A los estudios de la radio le agradecemos por supuesto que venga a compartir con nosotros este momento la Intendente Municipal, Fernanda Antoni Gavit. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, a saludarlos también, a desearles feliz cumpleaños. A ver gente linda acá como Flor, Agustina. Mucha gente del municipio también. Sí. Bueno, vos también. Gracias por la parte que nos toca. Chao, Fernanda. No, estaba hablando de las chicas. Estaba hablando de las chicas. Ya iba a llegar, ya iba a llegar. Qué ansioso. Lo que pasa es que está enojada porque una vez perdió conmigo. Lo que pasa es que una vez perdió conmigo los votos, por eso está enojada. Ay, si fuera por los que peleo, me he peleado con todo el mundo en este pueblo. Me tendría que ir. Imaginate los diplomáticos de la radio. Digo que hay gente de la municipalidad o que trabaja en la municipalidad dentro de la radio. Eso es fantástico. Como decías recién, los del kiosco, los multimedios varaderenses son mucho más amplios de lo que uno propone en un multimedio. ¿O no? ¡Ah, y Marito también! Ah, tenemos otra municipal, claro. Espero que no esté en horario de trabajo, Marito. ¡Ah! Que aclare porque... Las chicas de prensa, está bien que estén de cultura lo mismo, pero... No, no, yo estoy de vacaciones. Ah, está de vacaciones. Estoy de vacaciones esta semana. Ah, bueno, bueno, bueno. Está de vacaciones. No, vamos aclarando. No, por supuesto, por supuesto. Se pudrió todo. Yo sabía que estaba de vacaciones, pero también sé que algún malintencionado iba a pensar otra cosa, así que bien. Aclaro. Vale la aclaración. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien, sí. Mucho trabajo, con un cierre de año complicado, pero... Recién vi un... ¿Qué viste? Un título de una revista, de la tecla que decía, sin un mango. Bueno, así es el cierre de año del municipio, ahora de no... Pero bien, bien. Es un año complejo, ¿no? Un año... Sí, sí. Pero está bien. También es decir la realidad, digamos. Cuando no hay un mango, no hay un mango. Y hay que apretar el cinturón y gastar menos. ¿Y cómo crees que vas a enfrentar el 2018, por ejemplo? Digo, con un cierre de estas características y un año que se renueva con un montón de cosas que hay que continuar, obras por terminal, etcétera. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con las obras, ¿eh? O sea, cuando yo digo sin un mango, es, digamos, sin recursos municipales propios, que son los propios de los impuestos que pagamos los varaderenses y los que nos manda la gobernación por coparticipación. La plata de obra es plata de obra y en mi municipio intentamos no tocarla. O sea, se toca, pero se devuelve permanentemente y no tenemos un problema con las obras. O sea, si podés hablar con cualquier contratista, salvo con los de Anchorena, que Anchorena en realidad tiene otro problema, que es que la obra era en etapas y ellos adelantaron obras, pero no es que nosotros hayamos agarrado su plata para otra cosa ni nada por el estilo, sino que se certifica la primera etapa después de depositar la segunda y eso es el sistema de trabajo del Ministerio. Pero, no, no, con respecto a las obras, que la gente se quede tranquila y se van a terminar, se van a terminar todas. Y estamos viendo, ya estamos, seguimos trabajando con las obras, ahora estamos viendo la mudanza del registro civil, que la tenemos prevista para el 26 de diciembre, terminar con la sala de monitoreo, que también está casi lista, muy ansiosos con la obra de la costa, que está quedando divina, y si la lluvia nos deja terminar, para fin de año va a estar lista también. Bien, así que, bueno, bien, bien, en ese sentido bien. Lo que digo es como, viste, cuando tenés la cuenta del almacenero que ya no sabés cómo hacer, esas son las cuentas que tenemos complicadas, las cuentas normales que tiene el municipio. En cuanto al tema paritario, ¿cómo crees que va a ser el año que viene? Digo, bueno, se mencionó ahí un 10% aparentemente con los gremios. No, 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 nosotros no hemos tenido ninguna conversación con los gremios, tenemos la suerte de tener paritarias en abril, que eso te da el aire también para ver cómo se fueron resolviendo otras paritarias y cómo va la marcha del país. Estamos en momentos en que el país apunta para crecer, para bajar la inflación, y si eso se da, está bueno, digamos. Entonces, digamos, cuando la inflación va bajando, tenés como el huevo y la gallina, digamos, ¿no? O sea, si generás una pauta salarial por encima de la inflación, generás inflación también. Entonces, me parece que Baradero tiene ahí una condición de privilegio en ese sentido, porque nosotros discutimos paritaria en abril, y en abril está resuelto el tema docente. Yo creo que la cláusula gatillo con inflación está buena también, porque vos revés el aumento cada tres meses, por ejemplo, que es lo que se plantea con los jubilados, ¿no? Cada tres meses se va reviendo cómo fue la inflación y sobre eso se va actualizando el salario. No se gana sobre la inflación, pero tampoco se pierde, ¿no? Y hoy creo que en la situación en que estamos, tenemos que tener esta condición, por lo menos de no perder, o sea, que es lo que buscamos siempre. El año pasado nosotros le ganamos a la inflación con la paritaria municipal, y bueno, ahora le vamos a pedir al empleado, sostenemos el poder adquisitivo, pero no estamos en condiciones de mejora. Obviamente, en esto también entra en juego ahora el aguinaldo, que ya va a ser esta semana, por lo que nos decían. El viernes del aguinaldo, estamos viendo si, pero por cuestiones contables, más que de caja, probablemente de los funcionarios se pague con la cuota de enero. ¿Condiciona un poco que otros municipios, por ejemplo, está bien, son municipios mucho más grandes que el nuestro, digo, la matanza salvo con 5.000 pesos, aproximadamente un bono, digo, ¿condiciona eso al resto de los municipios? No, porque nosotros planteamos las cosas como son y decimos las posibilidades, cuando tuvimos la posibilidad lo pusimos arriba de la mesa, y cuando no la tenemos decimos la verdad. Como no es una cuestión obligatoria tampoco, o sea, obviamente es de buena voluntad, lo dimos el año pasado, lo dimos el anterior, y este año la verdad es que no tenemos una ayuda extra y no hemos logrado, digamos, tuvimos un año difícil en verdadero, no nos podemos olvidar de cuestiones laborales muy graves que han ocurrido, y que eso también afectó la recaudación. Entonces, al no poder recaudar lo que se esperaba, tampoco se tienen, por eso llegamos a fin de año sin un mango, como digo, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con todo, ¿no? No es un problema ni del gobierno ni de los empleados municipales, por supuesto, pero hay que hacer un esfuerzo. De todos modos, los empleados municipales creo que reconocen, o sea, todos reconocen perfectamente que han tenido una de las mejores pautas salariales de la provincia, y por eso no tenemos una gran presión con esto del bono. Fernanda, te pregunto con relación al tema de la sala de monitoreo que mencionabas recién, el fin de semana se dio otro hecho también violento allí en la esquina de la municipalidad. Primero, ¿qué sabes al respecto de eso? Y segundo, un tema que se pone siempre en debate, las cámaras de seguridad. La gente dice, bueno, yo pago mi fondo de seguridad en los impuestos. Y las cámaras tomaron la pelea, sí. ¿Y qué pasa con las cámaras? Digo, porque también se lo preguntábamos ayer al comisario durante la mañana, si los operadores no vieron lo que estaba sucediendo, por qué no se da aviso a la policía de inmediato. Bueno, conocer un poco más sobre ese mecanismo, que también es tan cuestionado por la comunidad. Sí, bueno, obviamente las cámaras requieren una inversión más importante, que no la hemos logrado hacer durante este año, que estamos trabajando para poder conseguir los fondos. Digamos que los fondos son de un fondo de fortalecimiento de seguridad, que en su momento, como los sistemas de monitoreo son bastante particulares y tenés que enganchar lo que tenías con lo que querés incorporar y demás, y el mantenimiento del sistema de monitoreo también es muy caro, porque necesitas operadores que además estén preparados. O sea, la pelea del domingo, las tomaron las cámaras de seguridad, la vieron los operadores, no sé si no dieron aviso a la policía, pero está, digamos, tomado cuando el Zoom ya estaba el patrullero ahí, capaz que no dieron aviso porque el patrullero estaba muy cerca. Pero no es que la cámara te va a resolver todos los problemas, siempre que hay un hecho cerca de las cámaras, las cámaras están funcionando. Una vez puede pasar, también nos pasó, porque habían desenchufado las computadoras en el centro de monitoreo, por eso digo que una cosa es lo técnico y otra después, si hay alguna cuestión de un operador que quiere hacer alguna maldad, eso es bastante complicado de controlar. Con la nueva sala lo que vamos a lograr es un lugar más amplio, con más posibilidades de monitoreo a los operadores, por ejemplo. Y estamos trabajando en un sistema que alerta incluso cuando el operador, por ejemplo, no pasa un determinado tiempo sin mover el Zoom o algo por el estilo, o sea, son con más posibilidades de control inteligente. Pero bueno, obviamente también es muy difícil, imaginate que se provoca una pelea a la esquina del boliche, o sea, que son tres minutos, el patrullero estuvo, el patrullero estaba enfrente del boliche, pega la vuelta y cuando llega el patrullero, como que se termina. O sea, de todos modos están analizando tanto la conducta de la policía, esto yo lo he hablado ayer con el comisario, porque estuve con una de las mamás de los chicos. Sí, sí que estuviste en contacto con los familiares, sí. Pues la verdad es que las mismas respuestas que exige la población yo la exijo del Ministerio de Seguridad porque la policía yo no la manejo, yo no doy la orden operativa de qué hace el policía y si actúa bien o mal y si le paga el sueldo a alguien que está preparado o no. Lo que nosotros hacemos como jefe de la comunal es proveerle de los medios económicos para que tengan, o sea, el mantenimiento de la comisaría, la nafta, algunos elementos que se requieren, la reparación de los patrulleros, conseguir los patrulleros, que es todo lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. ¿Sabés si están identificados los autores? Sí, hay dos autores que están identificados, que aparentemente podrían tener otras denuncias. Y sé también que se está pidiendo, bueno, no puedo hablar porque, viste, hasta que no pasen las cosas, si digo las cosas capaz que meto la pata. Se está trabajando, se está trabajando tanto en la investigación del hecho como en el accionar de la policía. Que en principio no fue como dijeron algunos que fue, pero yo tampoco pongo las manos en el fuego. Le dejé el tema al comisario para que haga la investigación que corresponda, e incluso le dije a la familia que si había alguna duda con el accionar policial, que se haga la denuncia en fiscalía. Fernanda, es preocupante otra vez que se vuelvan a repetir estos hechos violentos, sobre todo en la madrugada. Digo, más que vos también sos madre y tenés hijos adolescentes. Tengo los chicos en el mismo boliche donde, o en los distintos boliches de Varadero, donde hay problemas los fines de semana. ¿Y cómo se controla? ¿Cuál es el factor del riesgo a ver a todo esto? O sea, el tema es cuando hay una banda que ya está preparada para ver cómo nos ocurrió, que hoy no está, gracias a Dios. O sea, no está, no tenemos esa situación de una banda que está viendo a ver a quién agarra de perejil cada fin de semana. Esa es una situación que esperemos que no se vuelva a repetir. Después, la pelea entre los jóvenes espontánea es muy difícil de controlar, porque obviamente esto es como el robo, viste que vienen, te rompen una ventana y te sacan algo, por ejemplo. O cuántos robos tenemos menores, digamos, que son muy difíciles de controlar, porque uno obviamente trabaja para el delito cero, pero es imposible. Así que, bueno, hay que seguir trabajando en esto, hay que trabajar desde la casa también. La pelea entre un joven con otro, en este caso, por lo que yo tengo entendido, no fue un tema que se inició dentro del boliche, porque a veces pasa eso, y ahí también nosotros tuvimos nuestra queja con los... Sino que nada, pasó a la esquina de lo de Descalzo, ahí donde fue el estudio. ¿Qué pasó? No sé, pero fue una pelea espontánea en ese lugar. ¿Te reuniste ayer con los comerciantes? Sí. ¿Qué se trató en la reunión? El centro de comercio, junto con algunos comerciantes, bueno, el tema puntual fue el tema de habilitaciones de los supermercados, en general, ¿no? Ellos tenían datos de supermercados que se estaban por habilitar, que según nuestros expedientes no se están por habilitar, y viste cómo somos en varaderos, que se arma todo como una bola, y lo que no es verdad pasa a ser verdad, y lo que es una preocupación pasa a ser una acusación, y bueno, lo que vamos a hacer, lo habíamos hablado con los concejales, es presentar una ordenanza de suspensión de habilitación de supermercados, hasta tanto se haga un análisis que se viene hablando desde hace mucho tiempo, y también se lo planteé a la gente del centro de comercio ayer, vamos a darnos 6 meses para hacer esta cuestión de rubros saturados y demás, en general, de los comercios de varaderos, y también de ordenar algunas otras cuestiones, que hace mucho tiempo que no se ordenan, porque obviamente que hay quejas con, primero con los comercios que no están habilitados, que aparecen con, se trató también el tema de los vendedores ambulantes, que claro, no tienen una facturación, y aparecen, pagan algo por día, y están, bueno, entonces, el tema de los carros también, que tampoco pagan nada, y la verdad que, obviamente que es una competencia desleal, la persona que tiene una cafetería, con el mozo, con el empleado, con el pago de adiós, con el carrito, que no tiene más que por ahí un monotributo, y que no entrega ni una factura, o que no tiene un empleado, o que no paga nada de seguridad y higiene, ni de cano, ni de nada. Así que me parece que es una buena oportunidad para trabajar en serio, temas que hacen a una ciudad que quiere crecer ordenadamente, así que vamos a armar una especie de... De ordenanza. De comisión, porque claro, tampoco el municipio puede perder, digamos, la regulación de todo esto, porque obviamente que el comerciante que está instalado tiene intereses creados, y entonces una de las cosas que conversamos era justamente buscar la vuelta, se va a armar como una gestoría de habilitaciones optativa en el centro de comercio, que me parece interesante como optativa, porque ellos como que van a tener su gestor de habilitaciones, que eso también va a hacer que se monitoree qué está pasando con las habilitaciones en el municipio, como yo les expliqué. Porque, miren, la verdad que por ahí es muy difícil, o sea, las habilitaciones no pasan todas por... O sea, por mí no pasan, pero por el secretario de gobierno entra en un supermercado grande una despensita de un cosito de todo, ¿no? Y va con la firma final, después de que pasó por distintas oficinas que fueron habilitando. Entonces, uno no puede desde la secretaría de gobierno estar viendo ser el arquitecto de planificación, ser el director de bromatología y demás. Bueno, me parece que esto también va a servir para monitorear y sobre todo para generar alarmas en los sectores que puedan no estar trabajando bien. Y creo que esto lo... ¿Qué implicaría un control sobre cada responsable de cada área? Claro, lo que son habilitaciones de... ¿Tenés alguna sospecha en particular? No, pero vimos cosas que nos generan dudas. ¿Vas a tomar alguna medida al respecto y de comprobarse? Estamos trabajando para saber realmente que si hubo una mala intencionalidad, una mala intención de alguna área o si realmente hubo un error, digamos. Un error no es lo mismo que una mala intención. Claro, porque una mala intención acá es corrupción y hay que decir las cosas de frente y cómo son. Si a mí alguien me firma una prefactibilidad que no corresponde y lo hace adrede, yo tengo que pensar que lo hizo a cambio de algo. Y si se confundió porque justo hubo un cambio de ordenanza en el medio, bueno, puede ser que ha acostumbrado a firmar determinadas cosas como se estaban firmando o no haberse enterado de la ordenanza nueva o algo por el estilo. Por eso digo que... Siempre trae a la luz esto el tema de la pava. Bueno, pero sí. Yo creo que en el caso de... La verdad, o sea, por mi experiencia personal, hay gente que acá estaba acostumbrada a llevar la pava. Estaba acostumbrada a que le pidan algo a cambio. Y puede ser que haya gente que todavía lo esté pidiendo. ¿Por qué no pensarlo? Pero tampoco puedo hacer una acusación. Y no estoy hablando del ex intendente Carosi, nada que ver. Porque ahora que yo estoy sentada en el sillón de él, me doy cuenta que, por ejemplo, una persona dijo, che, a tal persona china la están coimeando. ¿Y quién? No, bueno, yo no voy a decir nada. No, decirle que le están coimeando de gusto. A ver, porque si está pagando una coima, avísale que le está pagando de gusto. Pero que diga quién, porque nosotros necesitamos saber. O sea, nosotros desde el municipio tenemos 900 empleados, 835. ¿Cómo hacés para controlar que alguien que está acostumbrado o que cree que parte del sistema es pagar coimas, no sea engañado? Sí, es verdad, estamos hablando de una cosa teórica. ¿Y eso no te lleva a pensar también que haya algún funcionario vinculado? vale cualquier municipal y sabe que el tipo, si le pedís algo, te lo da. Porque cree que lo vas a beneficiar. Obviamente que está cometiendo un delito, tanto el que entrega como el que recibe. Pero, ¿cómo hacés para controlar desde la titularidad del municipio que ninguno se escape por alguna tangente? Bueno, si el que se escapa por alguna tangente es alguien que no tiene una decisión influyente, no pasa nada. El problema es cuando el que se escapa tiene algún elemento como para hacer creer en ese engaño y en ese cohecho, ¿no? Que es el pago de las coimas, porque el cohecho que es la figura jurídica de la coima es tanto es tan delincuente el que recibe la coima como el que la paga. Entonces, lógicamente, muchas veces ocurre que esto nadie dice nada. Primero, porque el que la puso también es parte. Es víctima de un fraude o de una coima, pero a su vez sabe que no lo puede hacer y que es delincuente como el que lo recibe. Entonces, es muy difícil desatar ese nudo. Y por eso digo que cuando la corrupción se generaliza en un Estado, en la República, porque a ver, todos somos coimeros de alguna manera, porque me dicen, no, porque a mí me fueron a arreglar el cañito del agua y yo le tiré 500 pesos. No se los tire. Porque esa persona que te fue a arreglar el cañito del agua tiene un sueldo y cuando vos le tirás los 500 pesos siente que si no se los tirás, no tiene que hacer el trabajo. ¿Entendés? Y seguro que esa mujer que le tiró los 500 pesos y le dijo que eran para el asado, no lo hizo con ninguna intencionalidad de cometer un delito. Pero tenemos un sistema de mucha cosa turbia. Bueno, y es lo que hay que mejorar. ¿Y cómo se mejora? Bueno, a través de de sistemas más transparentes, hablamos de hacer el mapa de habilitaciones para que cada uno pueda ver qué comercios están habilitados y viste que está la ordenanza que prohíbe la instalación a determinados metros de cada tipo de comercio. Sin llegar, por supuesto, a generar el monopolio de los que están. Porque como le dije a alguno, escuchame, si vos tenés algo en San Martín no me podés pedir mil metros para cada lado porque me copaste todo el pueblo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace? La regulación beneficia exclusivamente. Entonces, hay que buscar algo muy consensuado, que no se escape de la constitucionalidad y de la legalidad, porque muchas veces dicen no, porque los chinos, los chinos, los chinos. Los chinos son como nosotros, nos guste o no nos guste, y si no, como les dije ayer, vayan a quejarse a los constituyentes de 1853. No tenemos debates estériles, no generemos cuestiones que no se puedan resolver desde... Porque lógicamente ellos no hablan de los chinos discriminando a las personas de origen chino, sino que el sistema de trabajo que tienen, como vienen con sus familias, generan menos puestos de trabajo, generan... Es más difícil por ahí controlarlos y demás, pero hay cosas que hay que superar, digamos. Lo que no se puede desde el municipio hay que ir a pelear al otro lado. Lo que se puede desde el municipio estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Me parece que es la forma de zanjar muchas cosas y de mejorar muchas cuestiones que desde hace mucho tiempo se está ahí como lento para dar esa batalla, ¿no? Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, que tengan un muy feliz cumpleaños. Que la pasen lindo con mucho... Yo mañana les voy a traer un regalito. Bueno, muchas gracias. Un beso grande a todos los que hacen tu radio y esperemos tener un muy buen fin de año y una... la vida de renacimiento, ¿no? Así es. Gracias por haber venido. Feliz cumpleaños. Gracias, María, también, que no la saludaste porque después se enoja porque me dice que te tengo mucho tiempo. María Laura, se escapó. No, no quiere hablar. Yo le dije... No, no quiere hablar. Yo pensé que venía a sentarse. No, no, gracias por haber venido. La intendente Fernanda Antónica con nosotros. Bueno, una pausa cortita y ya están los chicos de los Chamacumbia que se los traje pura y exclusivamente para Bordoli que quería conocer a los chicos de los Chamacumbia en seguida.